Aplausos Acorde el tono que cantes Vamos a hacer voces en la tienda Por la... Por la... Pautas ¡Sí, señor! ¡En esas manos! ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Quiero bailar la santa Gritarle con tu valor Como naciendo en riesgo Nos cuidaré los tan diarios Como naciendo en riesgo Nos cuidaré los tan diarios Como naciendo en riesgo Como naciendo en riesgo Que no haya que serán ¡Ahí va! 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 El Señor es mi corazón, Cómo me llaman en casa, Por tus queridos que a la humilidad. El Señor es mi corazón, Cómo me llaman en casa, Cómo me llaman en casa, Cómo me llaman en casa, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!